Vamos a empezar con una canción por una de nuestras invitadas muy especiales. Es un honor presentar a Abuela Daira Quiñones. Ella es una tremenda lideresa, cantadora y agricultora afrocolombiana de la Organización Nacional Asociación Mutual para el Desarrollo, AMDAI, y directora de la Escuela de Saberes Ancestrales para el Derecho Propio. La acompaña en los tambores R.G. Shalom, músico haitiano-americano, rapero de estilo libre, filósofo, poeta y músico panafricano. Esta es una canción hecha con el corazón, homenaje a la vida, en medio de todo lo que nos toca vivir a la diáspora africana dispersa por el mundo. Su nombre es homenaje a la vida. La vida es como un poema, por eso voy a cantar. La vida es como un poema, por eso voy a cantar. Con cada paso que pisa, mire si puedes llegar. ¡Chambo! La vida es como un poema y que viva, que viva la vida. La vida es como un poema y que viva, que viva la vida. Hoy damos gracias a Dios por habernos dado la vida. Hoy damos gracias a Dios por habernos dado la vida. Por todos los beneficios, por el aire que respiro. La vida es como un poema y que viva, que viva la vida. No más violencia, yo se los pido, por favor, que viva la vida. Porque la vida, la vida se vuelve canción. Que viva la vida. Yo voy cantando, voy caminando, cantando voy. Que viva la vida. Un canto de paz, un canto a la felicidad. Que viva la vida, la vida es vida y solo Dios nos la debe quitar. Que viva la vida. Que viva. Bueno, y solo un fragmento que sabemos que no hay mucho tiempo. Que viva la vida. Que viva. Muchas gracias. Qué bonito mensaje ancestral. La vida nos da vida. La tierra, las luchas dignas. Muchas gracias, Taira y Archie. Shalom. Con un mensaje similar como colectivo solidario, invitamos a todos y todas y todos participantes a poner su nombre, su nombre, pronombre de donde están llamando en este llamada de Zoom, el nombre del territorio indígena de donde están llamando. Y si ustedes no saben, es una oportunidad aprenderlo, pueden utilizar esta herramienta si no están seguros, native-land.ca. Para empezar a introducirme, yo me llamo Pambana, yo formo parte del equipo de solidaridad, del colectivo solidario y yo estoy llamando desde Cuba, de los territorios liberados de Cuba. Es un honor estar acá como parte de la diáspora africana junto con ustedes hoy. Y también es un honor presentar a nuestro primer invitado especial, Jory Bryant. Jory Bryant es un descendiente de la plantación Staggville en Durham, en Carolina del Norte. Es historiador oral, organizador comunitario, chef y agricultor y fundador de SimBodied y Embodied Durham. Es miembro de la junta directiva de WFP Southeast, parte de nuestro equipo. Bienvenido, Jory. Voy a introducirse, introducirle y también preguntarle a usted sobre la historia de su pueblo digno en lucha. ¿Cómo han sido históricamente afectadas las comunidades negras por la colonización, la economía extractiva colonial y la militarización? Muchas gracias, Jory. Thank you for that question. I'm going to share some imagery while I talk about the impact of colonization and try to get through it really quickly based on the history of what we dealt with and what we're dealing with right now. So, like they asked us to share about the indigenous land that we're on, you know, Durham, you see right on where the Okaneechi is on this map. That's where my people were imported to from here. And how we interact with the land that we were brought to is really interesting dynamic because we didn't ask to be in a place, but yet we find ourselves there. And this is a story of many people who are brought from Africa to the continent here. You know, in here in North Carolina, you see so many different Africans being imported from so many different tribes in the western part of Africa. And the beginning of colonization and the beginning of colonization and not too long after that begins the import of African people experiencing enslavement. And so you see on this map, many different people coming in from all over the western, the western part of Africa into landing on many different soils. And you see where they come from, and in many cases, the way that we interact with that is that we find places that resemble where we were from. And here's a larger map just so people can get an idea of how many people were moved from Africa into this western hemisphere. The way that this, the way that it impacts us and our bodies is to be cut off from place. And in many ways, for us, culture in place are two things that are very intertwined and linked and what that looked like for a lot of us over time was trying to find a way to be African outside of Africa and creating different cultures that were derivatives of that. The bodies of Africans were used for decimation of this land in a lot of ways, and I want to be frank on that. Here in North Carolina specifically, the eastern part of the state was robbed of the longleaf pine. It was shaped shifted from and basically terraform from being a swamp to quote unquote arable land. There was a lot of different things that that we had to experience because our bodies were seen as tools to work. And not as beings that were a part of the larger brotherhood of human and carriers of spirit. So to the part around militarization. You know, I want to be brief because there's so many wise people on this call. Um, militarization and colonization. They they work together, but they look very interesting over the course of history. Initially, you know, it would have looked as if some sort of Navy was landing upon shores and conquest carrying bodies of captured African people. Um, but then not too long after that it could have been looked at as a ecological warfare to shape shift indigenous land into something that was more, um, habitable for Europeans. For instance, malaria was wiping out European settlers in the eastern part of the what we can now call America, Turtle Island. And it was the only people that really could survive in that space was those who had the sickle cell genome. And so it was the African body that was used to be a buffer between the new land, the new land, quote unquote, and the European fragile bodies, quote unquote, um, to 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 shape shift that land to something that was more habitable for them. So that's one way that that you could see that as a militarization but moving throughout time and even now. You know, our police forces have been militarized to keep the black body in a subjugation for the the descendants of Europeans to make us fall in line with whatever they need our bodies to do to be frank. I'm gonna stop right there. I'm gonna stop right there. y en contra de los territorios y que no se puede separar la lucha de pueblos y la lucha por la tierra. Ahora voy a presentar a Miss Linda. Miss Linda es una artista y defensora de los derechos de las trabajadoras agrícolas del lago Apopka en Florida. Ella trabajaba como agrícola o campesina afroamericana. Miss Linda, si usted nos podría hacer el honor de contarnos un poco sobre la historia de los y las trabajadoras agrícolas del lago Apopka y cómo esta historia está afectando la salud de tu familia, su familia, y cómo ustedes siguen luchando hasta el día de hoy. You ready? Hi, my name is Miss Linda Lee. I am a former farm worker from here in Apopka, Florida. I raise a whole lot of children because I love kids and I became an artist at an old age. But here's about Apopka and like Apopka, we grew up on it. My grandfather was here and he was farming long before we was born. On the farms, there was sunup, sundown days for everybody. You worked it long and hard. I don't care how hard you worked everybody here. My family, my grandfather and my dad had their own garden here to the house. So they grow hogs, a couple of cows, some chickens, some guinea pigs, some you name it. They had all kinds of animals. So I was raised up with a lot of animals and I like to play with stuff. I love ducks because I like to see them wobble. But just when I was little, my grandfather used to take us on the farm and we used to go down to the farm and sit out turtle lines. And that's how some of the meat we got. We ate, not only brought it from the grocery store, we ate turtle. We ate the hogs that he raised, dressed them out and all. And we had some cows because not only my dad didn't raise milk cows, he used to work for a guy that had milk cows. He'd tend them every once in a while. So, out on the muck, that was all kind of season. That was the winter season. When summer gets to the end, there was a time for people to rest for two months. But the winter season start in September. You do a horn. You do a plant and horn. So we hold them many days. And holding a whole handle in your hand, going across the row is not easy. It's hot, it's tight, and it ain't no fun. When everything grew up to be big, then we had to harvest it. We have harvested chicory, extra row, grains, spinach, parsley, you name it, we harvest it. Even down to cucumbers and kale and stuff. When the season comes back around from harvesting olive vegetables, then we're in the corn season. They spray the corn with some kind of chemicals that eat you up like it's actually flies and different stuff biting you. You got a white net that cover you all day, just about. You got the sun beaming down on you. And you got the silk from the cone burning in. And you talking about working like we animals, we had to work to make some money. We had to put up something like $20,000 or $30,000, I mean, crates to make real money. And that was some women that could actually pack up to a thousand boxes of corn. From $800,000, I never made it over $800,000. That was it. My sister number will pack more. But this, your body is working like a machine all day until you knock on. And the field, you could be on one field doing something, they could be horn or whatever. Then they bring a tractor in and they actually will spray you with the parathyne and stuff. Back in the 60s, they were actually spraying us with parathyne until they decided to outlaw it. But I think they still were spraying us because they sprayed us with the helicopter, with the duster and with the tractor. So we worked with some real horrible conditions because, you know, if you work, you get sweaty wet. And that chemical is soaking into your clothes and into your skin. A lot of people just call them what, blisters all on them. But they got wet. It actually be from the chemicals. But the growers will tell you, oh, it's nothing. Go back to work. And if they send you to a doctor, the doctor say, oh, you'll be fine. Take this medicine. But actually, I found that at the end, we were sitting all on the meal and train one day. Everybody had the same substance. Everybody was taking the same pill, Motron 800. And we kept asking each other, well, what you take that for? Why you take that? Why you take that? Everybody had something different wrong with them. But all of us taking the same pill. And we went to talk and we say, you know, they're killing us. Because one pill don't cure everything. So we went through life working out there, asking questions and not getting no answer. And then they decide to close the farm. When they decide to close the farm, they didn't give us no warning. They didn't say, we're going to try to place you somewhere or help you with your homes. And I do nothing. They closed Sophia's farms. Okay, the elderly people that was working out there, they did not have no real education. So they're going to try to set up a community plan to give them computers to work on. No, I actually seen some old people sit up and cry. So I ain't going down in that center. What can they teach me? I'm too old. They busted them up and took them down and down. They say, I don't know how to work a computer. And most of them sat home and just draw social security. And it was hard for us to get social security because the farmers did not turn our money in. Then they worked us that we didn't get no money from the state because half of it wasn't turning in. They had to make up some stuff for us to get social security. When you got sick, there was no doctor to really go to. A lot of people here in the pocket died. I mean, people died like flies here at one time. And we said, oh, it's because of the chemicals. No, no, it's not the chemicals. It's not the chemicals. But that was a scientist came to him. His name was Lujet. And he found in the alligators that they had lip. They wasn't producing normally. And he stayed an alligator and the humans about the same because we had men that were all almost just was a sterile. We had women having miscarriages. I mean, it was a whole lot of craziness going on right here. And the state didn't really look at us. They did not. They shunned us off as nothing, but they forgot. We were the people that planted the stuff where they planted it. But we harvested and got no recognition. We fed just the way they say half America. Cause those crates of corn and spinach and cabbages and whatever we sent out. They was going out in big trucks full from two packing household hemp. The trucks be back to back going to Pennsylvania, New York, everywhere. Sometimes we would talk to the people on the truck and they say, oh, I'm going to Maryland. Oh, I'm going to California. They be packing up stuff and shipping that daily. But we couldn't get nothing. All my sisters are dead, but myself and Caroline. You can't tell me that they was infected with something else that month. Because we go to the doctor, they'll tell you, oh, I give you a good bill of health. Nothing wrong with you. Next month or two, they're dead. What did they die from? And everybody don't have no heart attack. I ain't stupid enough to know that. You got to die for something else. So that's why I stay in the game to fight. All I want, like I said, all I want is them to really say that they poison us. Can't do nothing about it now. But at least admit it. So the rest of the people that's here, let's do it. Ain't but a handful. So we can go ahead on and move on. I'm not holding on to that. I'm holding on the life that I can save and help. Because my parents were helping people. Somebody come and said they needed to eat. They got fed. They needed somebody to stay with. They helped them find somewhere to stay. When I say got fed, we were just talking the other day. That was the time me, my brother, and a friend now, we'll come home. We had them big old huge pots that you use in a restaurant. Somebody cooked some pig feast and rice. Somebody cooked some beans and okra. Somebody put on a pot of steak and stew it down and make some gravy on it or something like that. And I mean, half a pot could come here and they almost. One not been from a pocket, but with Belgrade people, the pocket and plenty of children. Because from one end of 15th Street to all the way to tell us on the other end. It was kids being fed. We might have didn't have no money, but we had love and peace. My daddy come from Georgia, Carolina, moved to Georgia, met my mom. Mother, they come from Thomasville. And my mom and them went to Mariana before they got to Parker. They say when they was working at Mariana, they have a seasoning up there like they had down here. She said a guy didn't want to work and feed his kids. But one night, well, one day this guy went and stole a loaf of bread. There was quarters along and then. Papa said the white people in the hood came in the quarters. His wife were pregnant. They took her out and tied her to a post and burnt her and some of the kids. They blacktied and feathered him. My grandfather said, my mom said my grandfather grabbed them, which were three kids. And they walked all the way to a park from Mariana, Florida. So it's good to know some of my history. And when we meet people is to tell our other people, you know, where you come from? Who your daddy? Because they say don't never hook up with your own family. We get together occasionally. We don't talk about no old times. We try to make what we can out of life and try to move on and help one another. Because God has been good to us in spite of all the foolishness that we have been through. People come into my burning down your house and you can't walk in the stove. You got to go in the back door to the restaurant. You don't go to the restaurant. You go to eat, get the food to eat. I don't sing at all. And I'm in my sixties. So when people stand up and say, oh, you know, you're just so exaggerating. And you need to let it go. I'm not. I'm going to tell the kids so they'll know where you come from. That's the problem now. People try to shut the stuff up under a rock. Let it out and let it go. Can't change the past, but I think they need to know. And I want to walk to speaking out and I'm going to keep speaking out. I made a quilt back. I made two quilts of the people that stay here working on them up and they passed away. I did a mirror uptown and all the old people that I can remember had their own houses. They washed, they cooked, they worked it and they was good people. So I expect for the goodness to move on and all that stuff is not good. I want it to fade away. I'm sorry to say, but Trump made me mad with him when he went to bringing that mess back and now it's back again. And we're going to have to try to speak out and try to make things turn around. Because it makes no sense what's happening in the world right now. Even with this COVID, we're going to have to pray hard about it. Thank you so much, Miss Linda. We feel such deep pain and anger. Just incredible, dignified rage at these stories you shared of plantation conditions, of chemicals, and agro industry, of really violent racism, and also a lot of joy. What you shared with the tremendous community that our Black people have built under these conditions of taking care of each other. And, you know, you really show how central the workers, those who work the land are, and particularly women, and particularly Black women, in making humanity and the planet survive. We were wondering if you would please do us the favor of introducing your granddaughter to share a poem. Yes, I have Cinnamon here with me, but I have Cheyenne on her job. She want to do a poem for you. Cheyenne, are you there? Yes, I'm right here. Okay. Hi, I'm Cheyenne, her youngest granddaughter. I'm going to share a poem with you today that I wrote for my English class. It's called Imagine If. I actually have to go on my phone. It's on my phone, so I don't know if I leave, if you can still see me, but I hope you can hear me at least. We can still hear you, Cheyenne. Okay. Thank you so much. So, it's Imagine If. Imagine if the color of my skin truly didn't matter. Where my brother could go toe-to-toe with a white man in a courtroom. Where my melanin wouldn't be a border of my opportunities. Imagine a world where perches wouldn't be clutched as I walked past a white woman in a store. Or where I wasn't followed when I chose self-checkout and Walmart. Imagine a world where I didn't have to train my nephews how to act due to features they didn't choose but were blessed with. Where the way I comfortably speak is looked down upon and I'd have to adopt a new language for job interviews in classroom settings. Imagine me being able to feel safe when a police officer is near instead of feeling fearful even though I've done nothing wrong. Imagine a world where representation was so common that having a black based superhero movie in 2018 wasn't counted as a first. Imagine not having to worry about race being a barrier because you already have enough on your shoulders as a woman. And that's my poem, Imagine. That's all. So many things for sharing your poem and what a powerful family you have in tradition you've inherited. Next, I invite the musician and composer Johnny Max with his song Paso a Paso, Musica del Ghetto. And also identity. And he understands what character, Johnny more of it will grow when he takes it menyach ardent. Abola. Sabes si yo ni está listo para contar o quieres seguir tú con una canción. Bueno, tal vez podemos seguir con el video de Ashanti que no pudo estar aquí. Si les parece, ya que Ashanti es de hecho la hija de Daira Quiñones, no pudo estar aquí porque está en Alemania. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, Pau, por compartir este video de Ashanti. Ashanti Kabu es una lideresa de articulaciones artísticas para apoyar la educación de los, las y los niños en Colombia. Es una profesora titulada de danza y gimnasia, coreógrafa y entrenadora basada en Alemania. Y ella, la directora de este video que nos acabamos de ver, ella compartió el video y manda saludos. Compartimos con ustedes su mensaje en el chat. Bueno, ahora tengo el honor de otra vez introducir a su abuela, Ashanti, a la lideresa afrocolombiana y la lideresa de Avia Yala y la diáspora africana, Daira Quiñones. Daira, quisiéramos saber si usted nos podría contar cuáles son las estrategias de resistencia y resiliencia que vienen llevando a cabo por la defensa y la recuperación de los territorios, los saberes ancestrales y los derechos humanos de las comunidades negras en Colombia. Primero, un honor a nuestros ancestros y ancestras, que son las que me permiten y nos permiten a todos y a todas y a todos estar aquí en esta tarde. Quiero decir que antes de mi intervención, los pocos minutos que tengo, quiero darle la palabra en un minuto, un minuto para cada uno de ellos, de los territorios donde tengo la oportunidad de día a día hacer este trabajo de los saberes ancestrales y la lucha por la justicia en diferentes temáticas. Entonces, por ahora, darle esos minutos, son seis minutos para que los territorios que están aquí, por favor, se hagan presente. Bienvenidos. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jamelis Molina Romero. Soy lideresa y representante de la Organización África en mi Tierra desde aquí de Barrancas, La Guajira, Colombia. Estoy participando en esta reunión de la Caravana por la Paz porque tengo la obligación como persona, como lideresa, de estar con ese sentimiento y el sentir y dolerme lo que nos pasa en nuestro territorio, y más allá del territorio, de esas muertes que quedan impunes. Pero hoy sé que el mundo va a estar pendiente y no va a dejar eso en el olvido. Desde aquí, desde aquí de la Organización África en mi Tierra, que es una organización de mujeres predescendientes campesinas, también golpeada por la violencia, también sus hijos desaparecidos, sus hermanos desaparecidos. Y hoy, con esta caravana, le toca a uno el corazón, y por eso estoy acá, también con la Abuela Daira, que ha sido nuestra guía espiritual, material, y por eso estamos acá, desde Barrancas, La Guajira, Colombia. Abuela Daira, Abuela Daira. Gracias, hermana. Entonces, seguimos entonces con los saludos porque se nos sacan los minutos. Elizabeth, desde Buenaventura. Aquí, buenas, muy buenas, buenas noches. Estamos desde acá, desde Buenaventura. Estamos en Puerto Merizalde. Nos encontramos aquí con Bartolo ya esta noche. Algunos compañeros tuvieron que irse. Aquí tenemos a Miguel. Aquí tenemos a Miguel. Listo. Estamos un poquito, pero estamos saludando en el momento. ¿Ya está el minuto para hablar de lo que tenemos que hablar, mamá Daira, o esperamos otro tiempo? Por supuesto, por supuesto. Ya, porque el tiempo es oro, y aquí es un minuto. Entonces, por favor. Ah, listo. Te escuchamos. Entonces, nosotros, bueno, estamos acá representando a los pescadores de acá, de Puerto Merizalde. Bartolo es uno de ellos. Como ya saben, mi nombre es Elizabeth Tatiana, y ahora lo que está pasando es lo siguiente, que como una organización, venimos desde la Fundación La Trocha, representante aquí legal, mi persona. Y en estos momenticos estamos aquí porque como personas, ¿cierto? que somos pescadores artesanales, tenemos 260 personas a cargo, pero tenemos unas partes que sí y otras partes que no. Las partes que no, ahí entra Bartolo y habla. Pues sí, mi nombre es Luis Ángel Garcés. Entonces, pertenezco a la organización La Trocha, ahorita somos 260 personas de pesca y estamos en una problemática que tenemos acá, donde somos 260 personas, pero no tenemos un lugar donde almacenar el pescado. Tengo que venderlo a otras pesqueras por día aparte y los pagan poca plata. A precio de nada, sí, señora. A precio de nada. Entonces, necesitamos que qué posibilidad hay para nosotros tener un centro de acopio, para nosotros mismos almacenar el pescado y viajarlos a Buenaventura. Y la otra problemática que tenemos es donde la gasolina lo está tumbando acá nosotros porque la gasolina es muy cara. Si hay una posibilidad de darle la gasolina a nosotros los pescadores, a menos precio. Bueno, Bartolo. Hola, Bartolo, ¿cómo estás? Es muy cara. Esa conversación la podemos llevar a la mesa de la fiesta del plátano para que sigamos conversando, compañeros. Entonces, vamos a darle la palabra a los compañeros de Gaia, por favor. Buenas tardes, compañeros. Aquí estamos desde Bocotá. Bacatá, esto es territorio muisca en Colombia. ¡Mamá! Somos Federico y Felipe. Desde acá, con la guía de la abuela Daira y desde la red de articulación que es Gaia Unión, nos enfocamos en la fiesta del plátano, que es una estrategia en donde reconocemos las problemáticas en los diferentes territorios en Colombia y expandiéndonos hacia el mundo, pero en principio aquí en este territorio, para fortalecer los procesos que hay en cada lugar y impulsar de las maneras en las que se puede impulsar, de manera financiera, generando articulaciones. Y en este momento recibimos varias propuestas en las cuales estamos trabajando junto a la abuela Daira, con las compañeras allá en Buenaventura, en La Guajira, en Tumaco y en otros lugares de los cuales estamos expandiéndonos aquí desde la red de articulación que es Gaia. ¿Algo más que quisiera agregar, Felipe? No, y sobre todo el apoyo desde la parte de los saberes ancestrales, creando las plataformas tecnológicas donde se puedan difundir estos a todo el planeta. Y muchas gracias. Gracias. Gracias, Felipe. Entonces ahora paso a la presentación. Pau, ya estoy lista para iniciar. Solo voy a hacer dos énfasis de esta presentación. Más que todo quiero que se resalte ahí las diferentes fotografías que enviaron las compañeras y algunos pequeños textos que van a quedar allí para el análisis de este proceso de la caravana, que pueda ya haber un mayor detenimiento de lo que cada esfuerzo colectivo planteó en cada territorio. Queremos decir que somos una iniciativa organizativa llamada ANDAE, que en su contexto ancestral significa camino, es decir, camino para que nos encontremos con diferentes hermanos y hermanas, sintiéndonos que somos parte de esa diáspora que salió un día de África y que está dispersa por todo el planeta. Nuestro anhelo es poder articularnos un día todos y todas, pero justamente no solamente nosotros como diáspora, sino con todos y todas las que habitamos en este mundo que tanto necesitamos de esa unidad para trabajar en conjunto. Y por eso, entonces, hemos adelantado esta articulación con Gaia. Estamos en diferentes territorios de este país. Estamos en todo el suroccidente colombiano, donde está Tumaco, donde están municipios del Cauca, del Valle del Cauca. Estamos en Bogotá, estamos en el centro de la ciudad, en Usme. Estamos también en la localidad de Encativá. Y estamos también desarrollando un proceso de articulación con África en mi tierra, desde la Guajira y la Trocha desde Buenaventura. En una sola palabra, estos esfuerzos no son más que la búsqueda de la libertad. Y cuando hablo de la libertad, estoy hablando también de ese fortalecimiento a la identidad cultural, de ese fortalecimiento a las prácticas ancestrales. Entonces, eso es lo que hacemos. Cada día desarrollamos procesos que tienden a fortalecer estas dinámicas culturales, productivas, de fortalecimiento económico también para las familias, y al mismo tiempo también iniciativas de incidencias políticas también. Hemos hecho parte de procesos de políticas públicas, pero debemos decir que esas políticas públicas, igual que lo que hablaban con otros compañeros, pues son políticas que no son incidentes. Y esa es la razón por la cual nosotros hemos tratado de llevar adelante estrategias. Y una de estas estrategias en las que estamos trabajando tiene que ver con ese fortalecimiento de las prácticas propias. ¿Desde dónde? Desde el arraigo por la tierra. ¿Desde dónde? Desde la realización de una plataforma que le hemos llamado Sembrando Paz. Ya hemos hecho dos encuentros de Sembrando Paz. ¿Pero qué hacemos allí? Desarrollamos encuentros de saberes con enfoque ancestral e integral. Eso es parte de la labor que hacemos como organización. También hemos desarrollado una apuesta de recuperación y fortalecimiento de las plantas medicinales, también árboles, todo lo que es flora, fauna, animales. También esto lo hemos hecho con un propósito educativo, desarrollando aulas vivas en los territorios. Además de eso, hemos también adelantado procesos de titulación de tierras, titulación colectiva para pueblos étnicos, especialmente en el Pacífico Sur. Y también hemos reiniciado en este año la continuidad de los procesos de titulación colectiva en esta zona, ya que tuvimos que pararlo porque no encontrábamos un eco frente a acompañamientos y requerimos de una estrategia mucho más fuerte, especialmente hoy en la zona de Tumaco, Buenaventura. Necesitamos una fuerza importante mediante la implementación de una mesa humanitaria en donde hayan diferentes organismos de derechos humanos para poder acompañar a estas comunidades que están en medio del fuego. Además de eso, también hemos adelantado unas acciones sobre productividad, pero no es cualquier productividad. Estamos hablando de la productividad de lo que sembramos y ahí quiero resaltar una propuesta interesante de Tumaco que tiene que ver con el trueque. Hoy el trueque en Tumaco está siendo parte de una articulación afroindígena. Y además de eso, desde esas acciones de productividad, buscamos que esos saberes propios, ancestrales, que se conviertan en una valía cultural y productiva para que nuestros pueblos puedan vivir dignamente de lo que saben hacer, como vemos con el plátano. Y ahí quiero hacer un énfasis en el plátano que en ese país se está perdiendo. No solamente se han perdido vidas, más de nueve millones de vidas en este país, sino que también nuestra tierra, la tierra ha sido afectada, los ríos han sido afectados. Y en esa pérdida de especies, también el plátano ha perdido muchísimas especies, se han perdido del plátano. En Colombia existían más de 28 variedades de plátano y hoy solo nos quedan siete variedades. El propósito entonces de hacer esta fiesta del plátano busca fortalecer, volver mejor a sembrar las diferentes especies de plátano y llevarlas a todos los territorios y radiar nuevamente los territorios de estas especies. Pero, ¿por qué también vamos a llevar esta fiesta del plátano el primero, dos y tres de octubre del 2021? Esta fiesta busca también que desde el plátano volvamos también a curar. El plátano también tiene unos importantes contenidos para la prevención y curación de las enfermedades, especialmente en la partería y otras dolencias que también viven nuestras comunidades. Podríamos decir muchas cosas, pero por el tiempo que es tan corto no podemos ampliar mucho más. Además de esto, también en la organización hemos adelantado una apuesta de infraestructura, en ese momento funcionando en Agua de Dios, donde también estamos haciendo un trabajo diverso, no únicamente con familias afro, sino con familias diversas de este municipio de Agua de Dios, donde la organización ANDAE tiene su sede nacional. Asimismo, otra de los énfasis y estrategias que trazamos son las acciones artísticas. Y como ustedes pueden ver, las canciones que siempre cantamos en escenarios tienen que ver con el desarrollo de la vida, tienen que ver con la defensa, tienen que ver con la denuncia, etc. Hemos hecho también incidencias políticas y especialmente en el marco del Tratado de Paz en este país. Y en ese proceso hemos adelantado varios encuentros con la Comisión de la Verdad, haciendo una labor impecable con los temas de relevo generacional. Porque desde nuestra Escuela de Saberes y Haceres para el Derecho Propio, hemos hecho un proceso especialmente con jóvenes que llegan a las ciudades y que en la ciudad cuando nacen están desarraigados. Ya desde que nacen están desarraigados. Entonces hemos hecho un proceso de relevo generacional, fortaleciendo a estos jóvenes en sus prácticas ancestrales. Y hoy ellos son los que también están en la escuela liderando procesos en la red Andai. Y así es como hemos podido establecer esta red que ya está en cuatro áreas territoriales de Colombia, en la costa caribe, en el centro del país, en el suroccidente colombiano, y estamos llegando también a la zona del eje cafetero y parte también de la zona de Antioquia. Entonces esa es la labor que hemos hecho. Hay un proceso importante en acciones de participación, también acá en Agua de Dios. Dos compañeras, Aura Carreño, una joven y yo, hacemos parte del Consejo Consultivo de Mujeres, porque en Andai una de las acciones que hemos establecido también es el fortalecimiento de los derechos de las mujeres. Además de eso, queremos decir, finalmente para cerrar, que no somos más que el resultado de los procesos organizativos, productivos, sociales, culturales y políticos que realizamos en este país en coordinación con otras organizaciones. Estamos hermanados con muchas organizaciones. Acción Permanente por la Paz. Esta es una organización en la que yo he estado vinculada por más de 15 años. También estamos articulados a otra organización que nos dona semilla de Estados Unidos, llamada SPIT. Y así estamos también con otros hermanos del Reino Unido, desarrollando también una red con jóvenes de la Viayala, de toda América Latina. Entonces estamos incidiendo ya no solamente en Colombia, sino también en América Latina, en Europa, también algunas zonas del Caribe. Eso somos la red de Sabeles Andai. Somos una red que le apostamos a la lucha por la tierra, porque cuando luchamos por la tierra, luchamos por nosotros mismos y hacemos acciones para vivir en dignidad. Entonces, eso es lo que creemos en Andai, eso es lo que desarrollamos y creemos que si todos nos juntamos, estamos con una gran esperanza. Estamos esperanzados en que si nos juntamos, si esta diáspora se junta, si podemos todos estar juntos, seguramente podemos lograr que esa diáspora que salió un día desde África pueda lograr entonces la dignidad. Este es el fin último por la cual luchamos, por la dignidad de nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Abuela Daira. Qué honor escucharles a ustedes, todos, todas, todes, y sus estrategias y tremendos logros los colectivos desde sus territorios negros, insulares, costales, urbanas de Colombia. Y para nosotros, nosotras nos dedicamos a defender su soberanía, autonomía y aprender de sus procesos y ver cómo diáspora africana podemos replicarlos. Y tengo que pedir perdón por el tiempo tan corto. Ojalá que esto sea el inicio de muchas conversaciones que vamos a tener y que esperamos poder profundizar en las conversaciones y acciones colectivas. Solo de inicio hoy. Yo quisiera, en estos pocos momentos que nos quedamos, que nos quedan, dar un poco más tiempo a Jory para preguntarle a usted, ¿cuál es la relación entre la justicia alimentaria y los procesos de reparaciones y justicia social de las comunidades negras? Thank you for that. That's a huge, huge question. I guess I have to break it out. Reparations is for a issue that where harm was done to a community and repair would be designated by some entity to repair that situation. Food justice is a human justice or human rights issue because every human needs to eat something in order to sustain life. And that inherently becomes a social justice issue when food apartheid, which Karen Washington in New York coined the phrase, one about, we call it the queen of black farming here in America around the way that a community is separated like Abuela Daria talked about from the actual, the food that they need to sustain life. And just like Mama Lee spoke on earlier, Mama Linda, is you can oftentimes work in a community and work in the food industry while at the same time experiencing a cutoff from the very food and the nourishment that you need to live. So the way that these things drastically work is food is economy. And the way that my organization works around this issue is that every community should be able to feed themselves in order to keep their dollar within their community. So here in America, the black, the African-American dollar stays in the community for six hours. Comparatively, prior to desegregation, it stayed in the black community for 11 months. So we have an issue where we're not able to keep our dollar in our community which impedes on all economic development for our community. So food is one of the first places your dollar lands unless you are growing your own food in that way and you have unlimited access. But most of us, at some point in time, we pay for food some way, somehow. So in my organization, we try our best to connect communities of color, primarily African-American communities, with African-American farmers. And so there was a community in my city experiencing food apartheid and they started this organization to address this need but they were using nonprofit dollars and money in order to do that work and they brought me on to connect them with African-American farmers and indigenous farmers here. And the primary objective for me was to move us from a charity model to a model that sustains itself through the circulation of money in that community for the creation of economic development and jobs and so we could hire people in that community who didn't have any work or create opportunities for individuals to work with each other. And so you create this network in many ways with people who are in rural communities also experiencing that same cutoff oftentimes with urban centers and you bring these two together and that's a part of the social justice that I see that food justice lacks and this is in many ways rural urban divide is a global phenomenon. Now from reparations and I wanted to say this earlier when I was talking about colonization but I will speak on it here you know anti-blackness is a global phenomenon anti-blackness that people of the darker hue experience globally has not always been a work that was done by people coming together and trying to figure out how they felt about black people and the reason why I call it a phenomenon because there was no coordination it didn't happen in that way collectively globally what we have here in the western hemisphere is definitely something that was a calculated move in order to repair that when we talk about reparations I spoke with a man by the name of Sandy Darity here in Durham he's a Duke professor he works in economics and he talks about this topic of reparations I asked him specifically as a descendant of a plantation when we ask for reparations which issue that happened to our people are we asking for repair for because I shouldn't just get paid one time for multiple issues if we're going to talk about the transatlantic slave trade that's one thing that needs to be repaired if we're going to talk about Jim Crow here in America that's another thing the mass incarceration and the war on drugs the medical issues that we face due to being devalued in the medical system because of the color of our skin these are all different issues that need their own separate reparation from my point of view and I would think that those in the diaspora would have the same issue with the governments that they're dealing with as well is that you didn't just harm me once you harm me repetitiously and so I think that reparations would have a strong economic standpoint and I do think food and food economy and food businesses is a way to invest in our people on that way but I do not think that feeding us is any part of reparations because we are owed the right to eat and eat well as humans and so I want to make sure that we separate those two things if there will be any reparation for us in an agricultural which I'm not a big fan of that word but in a food system way it would be to develop and to invest in our own indigenous and ancestral ways of practicing our food and also the respect our ways and this will take the academy looking at our own nutrition prior to enslavement as a way of feeding ourselves because we were practicing ancestrally what we needed to survive through eating and food prior to coming in contact with enslavers and so I want to be clear that it's a much larger issue around the repair because health needs to be repaired as well as economically we need to be repaired and that that will only come if we truly look and respect what our ancestors had did prior to contact and the ways that trying to assimilate to our oppressors has affected us in our bodies and how we carry that somatically as well yes it is a big question how we can fight for reparations how we can decolonize and recuperate and again we are so grateful for the compañeras compañeros and compañeras in Colombia who have shared some of their strategies that include taking back land that include giving us life and the culture as African peoples across the world so thank you for tackling that very big question to share briefly about where I am calling from here in Cuba and then we'll open to questions and comments from all the wonderful people who have participated today so just to keep here in Cuba the triumph of the revolution in 1959 the first law that was written was an attack on plantations the bedrock of the colonial European and US empire and that was the law of agrarian reform and so many campesinos and campesinas black and indigenous across Abiyayala have fought for the reality of freeing the land from the agro industry models that Ms. Linda Lee shared and transforming it into lands that will feed the people that is respected as its own being and ensures that people can live a life with dignity not unlike what you shared and the poem from Cheyenne as well spoke to so here in Cuba at a time when the world is being ravished by COVID and by greed and racism and capitalist violence the people here are insured health care education on my block there small stands where the potatoes and on them they have come in the rural workers subsidized food so that people can have what they need despite six years of a blockade that has asphyxiated the Cuban economy a Caribbean island that is fighting for sovereignty and to transform the plantation into into people into can live and thrive and also world there now over 53 brigades of Cubans who are practicing medical internationalism healing and care and there are currently five vaccines that are being produced that are in trials two of them in advanced trials and it is no coincidence that one of the vaccines is called Mambisa in honor of black combatant peasant women who fought against Spanish colonial powers and cried for independence and abolition and for the transition and transformation of their society into one where we the people lead and what that means is that people can read and write people can share people can live without fear of grotesque state violence and people can respect the earth and respect each other and work on erasing borders and sharing with each other so I will end there I apologize again for the short time for everybody I will now open up four questions I believe that there is one from an activist climate justice queer black activist Naomi oh Pambana I think they had to leave early okay sorry um so david un compañero quien trabaja en un movimiento de las vidas negras en florida quien tiene familia en buena aventura quisiera el compartir un poco hi hi todos hi how's how's everyone doing i'm david caicedo he him he 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 pronouns i'm the co-director of the florida student power network and we work with young people doing climate and environmental justice education justice and migrant justice and our work is really rooted in a black liberation and a liberation mindset and i actually have a cousin who is in cali in cali colombia un primo luis who is currently on the call and he's been telling me and we've been communicating about the similarities between what's been happening here in orlando with police violence extreme violence against black communities the carceral state that's profiting off of black and brown bodies and we know that our liberation is all tied together you know like and it's just so important i'm humbled to be on the call with you all abuela daira miss linda lee like just hearing the stories from you all and and jory also just hearing the stories from you all it's not surprising right and it's like the legacy that we're standing on and the hard work that has gone from freedom fighters and folks that have survived for hundreds of years under these conditions in Florida right now we're seeing a lot of regressive laws being passed at the moment lots of corporate loopholes lots of protections for police there's actually a bill that's being moved very quickly through the Florida legislature that is one of the worst you know most regressive laws in decades that have been passed that aims to criminalize protesting that within the law it literally says that if you're protesting and you're blocking a street that a car can hit you and get away with it we see that in Charlottesville a white supremacist Charlottesville Virginia a white supremacist actually ran over a protester with their car under this law he would be able to get away with it we see that it says that it's in the name of safety yet at the very same time they have protections for confederate monuments monuments that other states have been throwing away they are protecting under this law so we see that this is part of the legacy that miss Linda Lee is talking about of Jim Crow of racism of white supremacy and we know that that doesn't benefit any of us right and it's the reason why we fight that's just one of the many bills we see attacks on abortion rights we see attacks on affordable housing we see deregulation even more so of environmental justice protections so I'd love to continue to be in solidarity with you all me encanta mucho estar aquí en este espacio con ustedes salud a mi primo Lucho que está aquí en la llamada también que sé que también está luchando en Cali bastante entonces gracias por el tiempo muchas gracias por compartir tenemos tiempo para una persona más quien quiere compartir de la audiencia pública y después tenemos el honor de escuchar otra vez abuela Daira hay alguien si Bárbara Bárbara Arcila escuchan soy de Colombia pertenezco a AMDAE al grupo de la abuela Daira y estoy encargada de las actividades culturales para la fiesta del plátano en la localidad de Engativá siempre terminamos las reuniones con un poema y yo quiero hoy participar con el poema de Jorge Robledo Ortiz porque es el poema para la paz me parece oportuno pues poder participar con este poema para todos el poema paz de Jorge Robledo Ortiz señor danos la paz la paz que llena los dorados graneros de la espiga la que diluye en sueño la fatiga y en resignada aceptación la pena señor danos la paz la paz serena que la tortura del pensar mitiga la que enseña el perdón para la ortiga y la hermandad para la angustia ajena señor danos la paz la paz sencilla que orienta hacia el lucero la semilla y hacia la mansedumbre el corazón la paz elemental de la campana que rompe el surco azul de la mañana para sembrar su grano de oración muchas gracias jorge robledo ortiz poema dicho por bárbara arcida de colombia muchísimas gracias abuela bárbara también me gustaría agradecer profundamente a miss linda lee a la abuela daira a shanti kabu y a jody a bryant por compartir a la la caravana virtual por la justicia la justicia climática significa justicia para todos todas todas las vidas negras importan y justicia climática también quisiéramos invitarles a ustedes a aprender más de nuestro trabajo organizativo como el colectivo solidario tenemos algunas campañas en cuales estamos dedicando nuestra energía para enfrentar al imperio que forma un riesgo y una amenaza así en nuestros pueblos negros en África en toda la diáspora y también a invitarles a encontrar más información sobre nuestras delegaciones para llegar hasta estos territorios sagrados donde la gente lucha en Colombia en Honduras en Cuba y también para aprender un poco más sobre la ley de Berta Cáceres que está en el Congreso de los Estados Unidos que pide el gobierno demanda el gobierno dejar de genocidio en Honduras en este momento me gustaría dar la palabra a Abuela Daira muchas gracias gracias a todas a todos por esta participación tan maravillosa mi corazón está muy grande porque era un momento que también esperaba de poder tener esta oportunidad de irnos juntando había una conclusión importante en esta caravana que justamente tiene que ver con la organización si entre todos vamos gestando estos procesos de articulación organizativa seguramente vamos a llegar lejos al igual que la educación pero acá en Colombia le estamos apostando por la educación ancestral la educación occidental ya la tenemos necesitamos otra educación la educación ancestral que es la que nos remite a nuestra ancestralidad y aprender de nuestros abuelos y abuelas tatarabuelos de nuestra ancestralidad esa es la invitación que queremos hacer desde Colombia y con esta experiencia de más de 35 años de labor creo que podremos aportar en este camino y por supuesto el arte aquel que pueda desarrollar acciones artísticas culturales puede recoger la memoria de los pueblos y aquí también debemos trabajar en pro de la memoria para también un día lograr la justicia esa que tanto anhelamos y por eso en ese recogimiento de esas tantas masacres violaciones desplazamientos forzado en todo el mundo yo hice esta canción que se llama caminando comparando y observando con mucho amor para toda la diáspora africana del mundo y para todos nuestros hermanos en mestizaje que se encuentran también en todo el mundo para nuestros hermanos indígenas y para todos los pueblos ancestrales del mundo caminando y observando lo que pasa lo que pasa con la gente caminando y observando lo que pasa lo que pasa con la gente quisiera yo preguntar por qué nos matan y nos mienten quisiera yo preguntar qué pasa qué pasa con el ambiente la tierra es madre de todos es la vida de mujeres y de hombres y sin hacer conjeturas ella nos ella nos cobija todos y sin hacer conjeturas ella nos ella nos cobija todos este es un ritmo aquí va que se llama en África Amaoy y que aquí en Colombia le llamamos el bambuco viejo caminando y observando observando y caminando caminando y observando observando y caminando vamos pues a comparar siempre te vas a encontrar niños muriendo de hambre y otros muriendo de frío niños muriendo de hambre y otros muriendo de frío todos tenemos derechos a vivir con dignidad aquí nacimos y vivimos y nos vamos a quedar la resistencia aquí nacimos y vivimos y nos vamos a quedar caminando y observando observando y caminando caminando y observando observando y caminando si lo vamos organizarnos una herencia nuestros hijos les dejamos pasos lentos vamos dando tomaditos tomaditos de las manos caminando y observando lo que pasa lo que pasa con la gente muchísimas gracias gracias a los ancestros por tenernos aquí gracias Orula gracias Changó gracias Sobatalá gracias Seleguá gracias Padre Olofi gracias Oloru gracias Urumila gracias Changó gracias Changó muchísimas gracias gracias Argy Shalom los artistas negros muchas gracias gracias porque este es un momento que no va a pasar nunca a partir de este momento quedamos hermanados y quedamos todos juntos y juntas para seguir avanzando en esta construcción de la justicia de poder trabajar juntos por el cambio climático por las aguas por la siembra de los árboles de las plantas para poder hacer posible que nuestra madre tierra respire que nuestros ríos puedan bajar con su agua cristalina como antes podíamos verlos cuando podíamos felices nadar en nuestras aguas que nuestros mares ya puedan estar limpios y que no sigan bajando los muertos llenos en esas bolsas negras por donde nuestros ríos han estado bajando que la justicia del mundo llegue y eso solo es posible con la lucha planetaria arriba hermanos arriba que viva la caravana virtual por la justicia sí que viva que viva que viva que viva gracias gracias compañera muchas gracias mis linda muchas gracias RG muchas gracias Jory muchas gracias a todos muchas gracias Pamana por esa moderación y a todas y todos los que están detrás de este equipo Emily por la interpretación y todo esto desaleja con toda la organización y todo lo que estamos haciendo les invitamos a seguir participando de los círculos de reflexión y a seguir tejiendonos y bueno eso es todo por hoy muchísimas gracias y que descanse